Andy, perdóname, que le vuelvo a hacer mi duosinámico, mi chusquilunni. Cityling, acepto, Frizzyling, acepto. Te devuelto ahora con mi chacarito, porque juntos nos vamos bonitos. Dime tú te miras como te quedé robito, te lo presto un rato, pero después te lo quito. Eso me parece cool. Reggaetón, champán, pam, 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 pam. Reggaetón, champán, pam, 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 pam. ¿Qué pedo güey vestido así pareces una zorra? ¿Qué le pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Esas orejas? Me las sacaba de comprar, qué pedo. Sí, está bien loca. ¿Qué pedo? Así, también, qué pedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!